El mensaje es Valdivia, que es lo que es Manilo, gracias por seguir la página Dice, olería a 4 glaciar al máximo, dice él Olería a dólares, a dólares la felicidad, no, loco Mira, el dinero te ayuda a llegar a la felicidad, loco Pero no es como que el dinero te haga feliz Te ayuda a ser feliz Pero no es lo que te va a hacer feliz, tú vas a comprar cosas que te van a hacer feliz Pero si el dinero es una gran parte de eso Pero encontrar a la persona también ideal, loco, que esté contigo ahí en la buena y en la mala Que no se te rinde, todo eso, eso es bien difícil Eso es bien difícil de conseguir Olería a ser millonario con familia, dice el cubita Para llegar a la felicidad tienes que pasar por la tristeza, tienes que pasar por... Este Linares, Dios No tío, a eso no olería, eh A eso no olería, tío Eso lo dicen los ricos, snipes ¿Cómo así? ¿Cómo así, Jiren Locke? Bueno, ya volví de ponerme bonito Ojo, ojo Mi gente, cuando viene a ver si a mí la energía, si me pega ahorita Después que lave ropa y todo eso, quizás salga un ratito Porque me invitaron a un cumpleaños ahí de una amiga mía Y quiere que yo vaya sí o sí, así que Puede hacer que se salga ¿Lucasín es dominicano? No, manito, Lucasín y yo estábamos hablando ahorita Porque él estaba viendo la reacción Y él me dijo que no es dominicano Él estaba jugando con la cuenta de... Wow, se me olvidó el nombre, loco Del CEO de GZM Si se recuerdan que es dominicano o era dominicano y murió Hace un mes, hace dos meses por ahí o más Y entonces él le está jugando en la cuenta de él Invítanos, si ustedes vivieran cerca, loco Uff, yo haría parties, loco, casi todos los días Pero ustedes viven para Narnia, loco Diga que el dinero no da la felicidad Quisiera yo estar llorando en un yate No, no, loco Me refiero a que el dinero te ayuda a ser feliz Pero no es lo que te da la felicidad, me entiendo Dice que el dinero no te da la felicidad Quisiera yo estar llorando en un yate Pero necesitas el yate para ser feliz Necesitas el dinero para comprarte el yate Ahora, quieres un mujerón y todo eso El dinero te lo puede dar Pero no te va a dar lo que quizás En realidad tú estés buscando una mujer Porque a la mujer lo que le va a gustar Es que tú tengas tu dinero No tratarte bien por ser Porque seas tú, me entiendo Entonces ya es solo cambiar un poquito Tienes que hacer ese trabajo para la GZM Exatamente, yo estoy observando que ahora Que las equipes que no estaban completas atras Están todos siendo mandadas de hobby Yo creo que el endgame va a ser muy movimentado Porque a equipe de Storms Ataque sus 4 players de pé GZM también Así como los jugadores de la VK 7 equipes Entonces va llegando aquel posicionamiento Y movimentación Muy agitada Porque quizás Como ven con muchos players también Va a ser aquel endgaming El talento en este momento es único Juega de Storms Que conseguió entrar en la safe Y no está dando bala No ven El NBET Ahora No va a ser ni nada Que se entiende Que se va a hacer un poco Que tu crees De los equipos de BMW Y loco Fíjate que no me gustó mucho Aunque si tenemos a VivoKD y AT7 Ahí adentro Pero Me hubiese gustado ver a otro equipo Como INF Alpha 7 O No se loco Un Un Ah no Es que Bullock Curious Gaming No se Esos equipos que destacaron El Golden No Que hubiese destacado En el Latam Que lo hubiesen metido Ahí a jugar Tu sabes a que hora A 7 Dicen los Los dos nuevos Los dos nuevos Bueno ya sabemos Cuál es uno de ellos Que es Pedriño Y el otro Yo creo que es En julio 7 Que lo van a estar diciendo Pero de esa PM PMWI Clasifican a finales Con 6 Invitados Si pero Quienes serán Esos 6 invitados Mira mira Se están mirando Con las granadas En la mano Buena la de esto Del bro Oya Dios Por ese man Le dieron El de esto De la granada En esta partida El MVP de Granadero Le dieron En esta partida Este va Si El MVP de Granadero Le dieron Que gracias a Dios Que me enseñaron ¿Qué pasó? Que gracias a Dios Que me enseñaron A ver Se fue lo que usted Hice ahora mismo Si Lo que no me da tiempo De pagar Y a Storm Logra ganar Su primera partida Con su nuevo equipo Bueno Con su nuevo jugador Que Nunes Bien Mi gente Que espérate Que guay Espérate Vamos a ponerse Para atrás Entonces Aquí fue que no quedamos Oh Con la granada Que hizo Wipe Si Dígame ¿Qué pasó? Que ahora Que ahora Vão ser conectantes O Dadinho Conseguiu pegar Este nocaute Renan Está solo Por aquí Ahora Vai fazendo Esta entrada Con su vehículo A un punto De explodir Vai recebendo Un plombazo Para cima Dele Ele desce Do carro Mas ainda Si Es pego Storm No perdoa Alan Garanta Esta conexión Vai garantir La finalización Y olha O Brotas Solo Por aquí Ahora Toma Las dos equipes Conseguiu Pegar O primero Mas No contendo Segundo Uy Nunes De que Uy Dadinho Con 7 kills Hace mucho Que no se habla